Somos un grito en la pared Somos las marcas en la piel Somos la tarde por caer Somos ardor y fuego Somos ese vino por servir Esa lluvia por mojar Asesinando a soledad Para sacarle al mundo una espina Somos la semilla que en la tierra Acaba de romper Somos el cielo coronado Somos la espuma en la orillita Somos el verbo y el sustantivo Enredado en el cosmos Volando en el todo Somos el canto de un sorsal La bruma suave y en la piel El café tibio por beber Somos un beso sin misterio Somos vino por servir Esa lluvia por mojar Asesinando a soledad Para sacarle al mundo una espina Somos la semilla Somos la semilla que en la tierra Volando en el todo Volando en el todo Contigo si lo tengo todo El agua y la copa somos El verbo y el sustantivo Enredado en el cosmos Volando en el todo Somos la semilla que en la tierra Somos la semilla que en la tierra